Por eso que dijo, soy tu buena suerte, o mi eres, mi buena suerte. Mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí. Música Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Música Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir. Música Con tu amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Mi pedallista, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Música Como te guía el marino, vas guiando mi destino, eres mi estrella del sur. Música Alas de mariposa, trebón de cuatro hojas, mi buena suerte eres tú. Música Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir. Música Con tu amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Música Mi pedallista, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Música Eres mi buena suerte. Música Música